Esa rica recuerdos para la gente que va llegando Bienvenidos señores, aquí está, y a tu negociadores Vamos, vamos Y baila, 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 ricoche Yo quiero ser, tu amor, no me No quiero más, no me ganas No me, no quiero ser, yo quiero ser No me, no quiero más, no me Bienvenidos señores, aquí está, y a tu negociadores Yo quiero más, no me, no me ganas 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 Yo quiero más, no me ganas No me ganas No me ganas No me ganas ¡Gumbia! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡MTNC! ¡Y aquí está! ¡Otro vecino para ti! ¡Sol! ¡Rigo! ¡Yetri! ¿Sabes que mi amor solo piensa en ti? ¡Eres la única en mi corazón! ¡Es que no puedo olvidar de amarte! ¡Sol! 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 ¡Wow! ¡Oye mi amor! ¡Tolmita quiero acariciarte! ¡Tolmita quiero acariciarte! ¡Tolmita quiero acariciarte! ¡Tolmita quiero acariciarte! ¡Tolmita quiero bailar esta noche! ¡Sí! ¡Sol! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No te guardes! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡Aquí está la copia! ¡Para ti! ¡Sol! ¡No es lo amo! ¡Aquí está la copia! ¡Vamos a ruining! ¡ ¡ y el pasito no le callamos sin sabores y seguimos señores y este es el sabor para ti San Buen Cumbia aquí está la cumbia de cuerdo San Buen Cumbia San Buen Cumbia San Buen Cumbia San Buen Cumbia y este es el sabor de mi voz